El ministro de Relaciones Exteriores de China reiteró los llamados para impulsar las negociaciones sobre la península coreana. En la ceremonia de apertura de un seminario sobre asuntos globales, Wang Yi calificó a la demostración de poder en la península y la respuesta a ella como un círculo vicioso. Nuevamente enfatizó que hay esperanza para la paz y reiteró que la guerra es inaceptable. El canciller chino agregó que ambas partes deberían considerar la propuesta de suspensión dual, con la cual Pyongyang abandonaría sus armas nucleares a cambio de que Washington suspenda sus ejercicios militares con Seúl.